Buenos días a todos, muy buenas noches. Con la herencia que me caracteriza, agradezco a Canaamericana Televisión... Misterios al atardecer ha llegado. De presentar en vivo y en directo... Lo inesperado en los 105.7. ...años de la luna con la llegada de Lope. Esto me hace recordar a mi gran amigo Galileo Alineu... TROPICAL, RADIO TROPICAL, ENCIENDE TU VIDA, 105.7, ENCIENDE TU VIDA. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, un invitado que ustedes ya lo conocen porque han escuchado su música y también su saludo aquí en Radio Tropical. Él es Fernando Raúl Castro Álvarez desde Puerto Rico y él es el vocalista de Los Niños Estelares, que ustedes ya han escuchado que en varias ocasiones yo he pasado aquí en la radio temas suyos como Eterno Retorno, como la dictadura científica que acaba de empezar y muy especialmente Satya Yuga está por comenzar. Él, además de cantante, además de músico, dentro de sus actividades, quizá la principal es que se dedica a la astrología de manera profesional. Así que vamos a hablar de eso en estos momentos que tenemos todavía de amplio programa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios de la Tardeza. Saludos, Chávez y Mome. Muchas gracias por invitarme. Y un saludo a todos tus radioescuchas aquí en Puerto Maldonado. Así es. A ver, manda un saludo como el que mandaste de Los Niños Estelares de Puerto Maldonado. De Puerto Rico para Puerto Maldonado. Claro, de un Puerto Rico para un Puerto Maldonado me encantó eso. Estoy seguro que los oyentes también. Así es. Como les comentaba a los oyentes, tú te hiciste conocido aquí en Perú y también en otros lugares, principalmente por que formabas parte de este dúo, Los Niños Estelares, junto con Darío Constaín Reyes, también tu amigo de mucho tiempo atrás. Pero también desde hace bastantes años te estás dedicando a la Astrología y en concreto a la Astrología Védica. ¿Qué te parece si iniciamos dándonos de tu parte unas pinceladas sobre qué es esto de la Astrología y qué es la Astrología Védica a la que tú te dedicas? Claro, definitivo. Mira, la Astrología es un poco una ciencia como un arte. Y básicamente, la Astrología, si la vemos desde sus raíces etimológicas, estamos hablando del Lobos de la Estrela. Lobos es una palabra en griego que tiene muchas definiciones, ¿verdad? Y que es muy importante para nuestra tradición hispana cristiana porque el Lobos, hasta cierto punto, se refleja en la teología cristiana como Dios, ¿verdad? Pero el Lobos es eso y mucho más, ¿verdad? Y es un concepto que no se ha traducido de la manera correcta en las diferentes lenguas que parten del griego. Pero el Lobos, digamos, es como el simbolismo o la esencia o, digamos, el significado espiritual de las cosas, ¿verdad? Y astro viene de la palabra griega de estrella. O sea, que estamos hablando del simbolismo o del significado o de la esencia de la estrella. Y ya de ahí, de esa raíz etimológica, podemos empezar a entender que la Astrología, que como mencioné, es una ciencia y un arte. Es una ciencia porque la Astrología tiene un componente científico-matemático que parte principalmente de los principios astronómicos, ¿verdad? Y es básicamente la medición de los cuerpos celestes en relación a la Tierra, ¿verdad? En relación al observador que ve el campo de firmamento durante la noche y durante el día cuando el Sol se puede ver, ¿verdad? Y básicamente eso es matemática. Eso es astronomía. Y eso es algo que el hombre ha estado haciendo desde el comienzo de la humanidad. Y eso es un componente científico-matemático inaludible que va a ser igual para cualquier persona que se dedique a ese escrutinio científico. Y por otro lado, como mencioné, la Astrología también es un arte porque tiene un componente espiritual, tiene un componente más intangible, más etéreo, más de fe, que básicamente se basa en la interpretación de esas posiciones matemáticas astronómicas dada, pues, cierta epistemología y ciertas, pues, perspectivas religiosas de fe en relación a lo significante de las posiciones en términos de los cuerpos celestes en relación al plano del observador. Y eso es una descripción, más o menos, un poco tediosa, ¿verdad?, en términos del lenguaje que utilizamos para describir la Astrología. La Astrología es una ciencia y un arte a través del cual el hombre, por un lado, intenta entender el lenguaje de Dios, intenta entender los mensajes de Dios para así comprender tanto su pasado como su presente, como su futuro. Intenta entender las características únicas con las cuales él vino al mundo. Intenta comprender cuáles son sus fallas, cuáles son sus fuerzas y las circunstancias en las cuales él se manifiesta durante esta vida que Dios le dio para, pues, crecer sobre este plano sublunar de los cuatro elementos. Y, básicamente, eso es lo que te puedo decir en términos de una introducción a lo que significa la Astrología desde mi punto de vista. Ahora bien, me mencionas la Astrología Bédica para aquellos que no sepan, pues, la Astrología Bédica ayuda a la Astrología del Pedro, ¿verdad? No obstante, eso es un término que lamentablemente se desarrolló desde los sesentas y que no es tan acertado en relación a lo que es verdaderamente la Astrología Bédica. La Astrología Bédica es la Astrología de la India. Y, como consecuencia, en los sesentas se les puso este nombre a Astrología Bédica por, pues, el movimiento hippie de contracultura, específicamente por personas anglo-americanas y británicas, ¿verdad? del complejo anglo-americanico global, aludiendo, pues, a unas técnicas de mercadeo. Pero decirle a la Astrología de la India, la Astrología Bédica sería como decirle la Astrología Occidental, la Astrología Bíblica, ¿verdad? Hay Astrología en la Biblia, pero la Biblia no es un libro de Astrología y, como consecuencia, hay Astrología en Lópedas, pero Lópedas no son libros de Astrología. O sea, que el término correcto es la Astrología de la India, pero el término aún más correcto es el término en sánscrito que se llama Yotisha, o Yotish, Yotisha, que básicamente se traduce al castellano como la Ciencia de la Luz. Y la Astrología Bédica, o la Yotish, o Yotisha, en la Astrología tradicional, es exacto en el subcontinente hindú que tiene un componente sincredita porque tiene cosas que son nativas del subcontinente hindú y cosas que son más de la tradición helenística griega, específicamente posterior al siglo II a.C., ¿verdad? Y subsiguientemente, por el desarrollo de la cultura helenística y subsiguientemente romana. Y también la Astrología Bédica, o de la India, o Yotisha, también tiene componentes de Astrología posteriores, específicamente del mundo terzo árabe y islámico. Y yo, de por sí, pues hago Astrología Bédica, sí, pero yo me distingo mayormente por ser un astrólogo tradicional, o por lo menos así me gusta describirme a mí. Yo practico la Astrología que se practicaba en el mundo antes del siglo XVII, XVIII, antes de las revoluciones cientificistas, cuando comienza pues toda esta escisión entre lo que es el mundo tradicional y el mundo moderno, o sea, el mundo del ser, el mundo del devenido, el mundo de la materialidad y el mundo del trascender físico. Y como consejo decía, pues hago Astrología Bédica, pero también Agua Astrología Bédica, también estoy estudiando Astrología Persuadal-Bidámica, y Astrología Medieval y Demasiasta Europea. Y básicamente por eso es lo que te puedo dar en términos de esas breves pinceladas que me estudiaste al principio. Muy interesante. Y ya que has mencionado... Ah, gracias. De hecho que sí. Y como siempre, que conversamos, muy interesante todo. Y ya que has mencionado que hay distintos tipos, de acuerdo a cada cultura, a cada lugar, de formas de enfocar la Astrología, ¿cuál sería, digamos, la nota principal, digamos, la característica más resaltante con la que incluso a ti te llamó a centrarte en la Astrología de la India y que la diferencia en mayor medida de los otros tipos de Astrología, la Occidental, como has dicho al Iclama, el Cariota... Pues sí, hermano, yo lo que quería es que a mí era orientarnos hacia la Astrología tradicional, a la Astrología original. Y cuando yo comencé mi estudio de Astrología, pues yo pensaba que la Astrología Bédica era lo más tradicional que existía, ¿verdad? Pero con el tiempo que yo fui a estudiar me di cuenta de que había una Astrología tradicional y más vieja que la Bédica, claro, que es un poco... Esto es como controversial para aquellos turistas bédicos de la India, pero hay Astrología más vieja que la Bédica, específicamente la Bédica, ¿entiendes? Es por ello la Astrología que surge a partir del siglo II antes de Cristo, ¿verdad? Y la Astrología Bédica es básicamente la abuelita de todas las Astrologías tradicionales, porque anterior al periodo Bédico del siglo II antes de Cristo en adelante, pues existían Astrologías rudimentarias, existía la Astrología en la Caldea Antigua, en la Esopotamia, existía cierta Astrología en Egipto también, existían ciertos componentes astrológicos también en el continente de la India, ¿verdad? su continente hindú, pero la Astrología elenítica que se gesta en esa época realmente es la abuelita porque cogió lo que es la Astrología de Egipto y la Astrología Babilónica de la Caldea y la fusionó en esa cultura helenítica que era, como dice en inglés, Meldictod, básicamente pues un sitio donde se fusionan diferentes culturas, en esa época en el Mediterráneo, en el Levante, se fusionó lo que es la cultura gría con la iglesia, con la Caldea, la judía, hasta cierto nivel también pues cuestiones esopotámicas, también pues cuestiones quizás árabes y hasta hindúes llegaron a fusionarse, en ese periodo y se crea lo que es la Astrología de Egipto, es decir, es la abuelita de las astrologías tradicionales y ¿qué es lo que distingue esa astrología tradicional? Cinco cosas, la distingue la idea de los planetas, doce casas, doce signos, aspectos y lo más importante un ascendente, ¿verdad? Vamos a explicar esas cosas brevemente para aquellos que no sepan. Obviamente los planetas, estamos hablando del septenario tradicional, los siete planetas clásicos que se pueden ver con el Ojo, que son el Sol y la Ojo, son las luminarias, Mercurio, Verus, los planetas interiores y luego tenemos a Marta y te visando lo que son los planetas superiores. Urano, Neptuno y Plutón, no asociados con sus ángulos, porque Urano, Neptuno y Plutón, se descubrieron con tecnologías fópticas a partir del siglo XVII. ¿Verdad? Son los proyectos. Los doce signos, eso lo sabemos todos, los doce signos son los doce signos que están en el Zodiaco, que es ese cinturón de estrellas que está en la eclíptica, que básicamente es el camino de los planetas y del Sol en relación a la Tierra desde un punto de vista geocéntrico y tenemos que tener en mente que los signos del Zodiaco no son las constelaciones, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Los signos del Zodiaco son simétricos y son imaginarios, las constelaciones son asimétricas y son concretas. Esos son los signos de una manera bien sencilla y simple para proseguir con esta vista. Y luego tenemos las casas, ¿verdad? Las casas son dos están en el centro de las casas al movimiento de rotación divina, es decir, al movimiento de rotación de la Tierra. Es básicamente cómo se divide el cielo en términos de el plano del observador, ¿verdad? Cómo se divide el cielo en términos del este, el oeste, el norte y el sur o arriba o abajo, arriba de nuestra cabeza, abajo de los pies, y ese es el otro componente. Luego tenemos el cuarto componente que son los aspectos que básicamente son los ángulos, es geometría entre los planetas, entre los puntos de los planetas en relación a las casas y los signos, ¿verdad? Y cuál es la relación entre los planetas. Tienen ángulos de césar grados, tienen ángulos de 90 grados, tienen ángulos de 50 grados, tienen ángulos de 180 grados y así por el estilo. Cada uno de esos ángulos representa un ángel que como consecuencia pues tiene un significado, algunos positivos, algunos no tan positivos. Y finalmente tenemos el punto más importante de la teoría el Clíptica, el Clíptica, que la teoría va a ser la abuelita de las demás astrologías porque de la elíptica parten toda la temática que vamos a describir luego de este punto, es el ascendente, ese punto donde que el plano el observador al este, al oriente, hacia el este, intercepta el plano de la eclíptica, que es lo que conecta esa idea de los signos de las casas, ¿verdad? Y eso básicamente son las características que distinguen a la astrología helenística, que es como consecuencia de las tradiciones, que es la huelita a las astrologías tradicionales, porque la astrología helenística, pues, luego de eso se desarrolla la astrología perso-arabislámica, porque luego de la alzada de la cristiandad, pues la astrología en Europa se va a un nivel subterráneo, ¿verdad? Y mucho de ese conocimiento pagano helenístico pasa al mundo árabe y islámico, ¿verdad? Y es muy cómico que luego de ese nacimiento, ese conocimiento perso-árabe islámico pasa de nuevo a Europa a través del nacimiento. Y también, en todo ese proceso, los hindúes absorrieron mucho de las tradiciones helenísticas, mucho de las tradiciones perso-arabislas, islámicas, y hasta tradiciones medievales europeas. Y lo único es que, en otras tradiciones, pues, la astrología, pues, desapareció, ¿verdad? La tradición helenística prácticamente desapareció al destruir los templos helenísticos, ¿verdad? Por eso no le rendimos, repito, apúlpite, los musulmanes también desaparecieron. La tradición europea también desapareció por la cuestión modernista, ¿verdad? La revolución científica del siglo XVII, donde la astrología sobrevive, pero toma otro acercamiento más moderno, más evolutivo, más progresista. En la que, pues, se dilapidó y, básicamente, pues, se mantuvo en biblioteca oculta y fue, pues, más material de este y de estudiosos y no tanto material de la gente que existe. Y, básicamente, pues, eso es lo que uno puede distinguir en lo que es la astrología tradicional en su desarrollo histórico y cómo se conserva en la India y cómo muchas personas piensan que, pues, la astrología védica o la astrología de la India yotisha es la astrología más tradicional es porque se practica hoy en día y en la India, pues, este, tú sabes, la yotisha en la India de la astrología es bien normal. Es como, que yo sé, como en el Perú, tú sabes, las papas a la huacaina y el ceviche, o sea, allá es súper común, o sea, y esa es una de las razones por la cual, pues, se persiste allá con la idea de la tradición astrología y tal. Y, básicamente, pues, es un teclose histórico y un teclose de las características básicas que distingue, pues, a la astrología tradicional. Ya. Me han surgido algunas preguntas. Hay una que es un 12M y después viene otra más. Primero, ¿de dónde nacería, más allá de que ya sabemos, por lo que nos has dicho, que la primera cultura que, digamos, congrega esas ideas primigenias que había de preastrología y las hace una astrología concreta, es la cultura griega, la cultura helenística, más allá de eso, retrocediendo en el tiempo aún más, ¿de dónde en sí nacería la idea de que los astros pueden influir en nuestras vidas, no, digamos, en nuestro futuro, sino en nuestra vida cotidiana o pasada y todo? Ajá. Y, ¿cuál sería la base para, actualmente, seguir sosteniendo que eso es así? Esa sería la primera parte. Y lo otro que se nos ocurre, la otra pregunta es, yo entiendo que se utilizan hasta ahora en la astrología, digamos, los planetas que son bien o al menos medianamente visibles al ojo humano, pero ahora ya sabemos que hay otros. ¿Por qué considerar que esos no ejercen influencia y dejarlos de lado? Bueno, esas son dos preguntas bastante cargadas. Te vamos a empezar por la primera. La primera pregunta, por eso, es un debate, ¿verdad? Y es un debate por la siguiente razón. O sea, yo te voy a dar la explicación académica y te voy a dar la explicación de sí, ¿ok? La explicación académica se basa en evidencia histórica, es decir, en escrito. Lo que sabe la Academia es que los primeros indicios de la astrología suben para el siglo VII o V antes de Cristo. Como pueden ver, es bastante reciente. Y se sabe por las tabletas babilónicas donde hay observaciones planetas. En esa época, pues, en la Babilonia, en la Mesopotamia Antigua, la astrología rudimentaria de esa época era bien rudimentaria. Era, básicamente, ver los planetas y cómo se estaban moviendo en el firmamento. Era bien rudimentaria. De hecho, de la astrología mesopotámica sale la idea de los planetas, sale la idea de los signos, y sale también la idea de las deidades asociadas a los planetas que luego los griegos van a adaptar y luego los romanos. Y a la misma vez, como para esa época también, siglo VII, el siglo V antes de Cristo, en Egipto también está surgiendo una astrología, pero es más basada en términos del movimiento de repasión tribuna. Es decir, las casas, de cómo se divide el cielo en los decanos, los 30 decanos que ellos tenían, que tienen diferentes representaciones espirituales. Y esos son los elementos que la tradición heleníptica va a funcionar en lo que se conoce la astrología heleníptica para decirlo después. Y eso es lo que la Academia te dice. La Academia te dice que las raíces de la astrología suren como para el siglo VII antes de Cristo. Más allá de eso, no hay evidencia concreta. ¿Ok? Esa es la explicación académica. Ahora bien, la explicación de fe, depende a quién tú le preguntes. Yo soy de las personas que piensan que la astrología siempre estuvo con el hombre de alguna manera u otra. A mi entender, no hay manera alguna de que eso no sea así. Ahora, lo que hay en récords históricos, eso pues, al parecer no existe. Lo que hay es conjetura, lo que hay es hipótesis, lo que hay es, pues, fe. ¿Verdad? Por ejemplo, si vamos a los hindúes, los hindúes te van a decir que la astrología viene alrededor de 16.000 a 10.000 años. O sea, obviamente partiendo de su epistemología y su visión de método, pues, el planeta es mucho más viejo de lo que te dice la Academia, ¿verdad? Y así por vestido también hay mucha gente que dice que mucho del conocimiento astrológico viene de la Atlántida Antigua. Porque, como tú sabrás, hay hipótesis que dicen Egipto y Mesopotamia eran colonias Atlántidas. Exacto. Recibieron colonización y después a los supervivientes del continente hundido. Claro. Correcto, correcto. O sea, están esas teorías de que pues, y de la misma manera otros conocimientos científicos y quizás otros conocimientos que ya están perdidos, ¿verdad? Pero está esa teoría de que, pues, viene de la Atlántida y que es conocimiento antiguo. Pero ya esas son cuestiones de sí. Esas son cuestiones que, pues, son bien divertidas, podemos discutirlas y todo, pero que no guardan relación a lo que nosotros podemos entender a través de los récords históricos materiales, ¿verdad? Y, pues, esa es la historia del hombre, ¿verdad? La historia del hombre es un libro que se borra y se reescribe, se borra y se reescribe, se borra y se reescribe, y dentro de los paradigmas de nuestra era actual, pues, nosotros nos podemos remontar al siglo 105 antes de Cristo a través de evidencias concretas. Ahora bien, en términos de hipótesis y de teoría, pues, tú sabes, claro, los hindúes dicen 10.000, 16.000 años, la gente dice la Atlántida, a través de los procesos de colonización, como sabrás, ¿verdad?, que Egipto y Mesopotamia eran, pues, las colonias y luego, pues, el continente se pierde, el gran nubio, y, pues, eso sobrevive ahí, ¿verdad?, y eso es, prácticamente, el comienzo de la historia como nosotros la conocemos y, por eso, pues, la Academia lo reconoce así, ¿verdad? Y eso es lo que le puedo decir. Ahora bien, en relación a lo de los planetas nuevos, ¿verdad?, el problema es el siguiente, ¿verdad?, nosotros conocemos a los planetas de una manera muy diferente a como los antiguos los conocían. Por ejemplo, los antiguos conocían los planetas como el tren. Porque si tú vas al cielo ahora mismo, y para nuestro radio no escuchas, como están escuchando, ahora mismo usted va a poder ver los planetas en el cielo, específicamente hoy, mientras estamos grabando este video, usted va a poder ver la Luna allí en el Tauro. De la misma manera, si usted ve la Luna en el Tauro, si ve un poquito, si ve un poquito a la izquierda donde está la Luna, usted va a poder ver a un punto rojo, y es en Marte, y si ve un poco más a la derecha, va a ver dos puntos que están un poquito juntos, y eso son Peter y Saturno. Y como pueden ver, los antiguos venían los planetas, ¿verdad?, los podían ver, porque eran las estrellas que se subían. De hecho, la palabra planeta, se hace de griego planeta, que significa errante, porque esas eran las únicas estrellas que se subían. Y claro, también a la misma vez, todo eso estaba ligado a lo que era la copología de la física aristotélica, donde el centro de la Tierra, el centro del universo era la Tierra, y donde había esféricas concéntricas, donde pues el hombre estaba conectado a una gran cadena del ser que se conectaba a Dios, y también se conectaba a las profundidades del Aden o del Cierro, ¿verdad? Este era un mundo de jerarquías ideológicas, y eso se perdió con las revoluciones científicas cuando se planteaba la idea del E.S. Trim. Y ahí es que empezamos a ver, pues, la cultura en paradigmas y la lectura entre lo que es la modernidad y la tradición, ¿verdad?, y cómo, pues, los diferentes campos del saber humano se empiezan a diferenciar entre ellos, pues, las tecnologías. Y de ahí en adelante, pues, hay diferentes desarrollos en la filosofía y la ciencia y la tecnología, que permiten muchas cosas, entre ellas, pues, tecnologías ópticas que desarrollan el telescopio. Como consecuencia, los antiguos no veían a los planetas como los veíamos nosotros. Por ejemplo, Cúpiter no era una bola con un punto rojo, como nosotros los modernos lo vemos. Saturno no era un planeta con un anillo, como nosotros lo vemos. No, o sea, para él era un puntito. Para nosotros Saturno no era un planeta con un anillo, para nosotros Cúpiter es un punto roquizo, porque esa es la visión que tenemos a través de los telescopios que se desarrollan, pues, a partir del siglo XVII, con Galileo Galilei, con quizás Newton, y luego con otros astrónomos, ¿verdad? Y como consecuencia de esa tecnología, nuestra percepción de los planetas cambia, ¿verdad? Ya no son entes espirituales, astrológicos, ahora son, pues, meramente, pues, bolas de hierro, o bolas de gas, en el caso de los gaseosos, ¿verdad? Este, que podemos ver con el telescopio. Y en ese desarrollo, pues, se empiezan a descubrir los planetas transatorninos, Urano, Mestini y Tritón, que, recalco, Charly, esto mucha gente no lo sabe, esos planetas no se pueden ver con el ojo. Punto y sacamos. Así es. Urano se puede ver con el ojo en ocasiones bien locas. Pero, generalmente, no se puede ver. ¿Y por qué sabemos esto? Porque la única manera que se puede ver es con el telescopio, y por eso, pues, se descubrieron en la modernidad, y no se conocían en la antigüedad, ¿por qué? No había un telescopio. Ahora bien, hay gente que dice que los indúes conocían a los transaturninos, eso es innebatible. Este, no hay evidencia alguna de que alguna cultura conocía a los transaturninos. Claro, también cuando dicen el tema de los sumerios, con las tablillas, que muestran supuestamente un sol con no sé cuántos planetas, incluso el planeta X, pero esas ya son especulaciones. Claro. Sí, sí, ya son especulaciones. Claro, especulaciones específicamente de un señor que se llama Sakarya Sitchin, para ser el pacífico. El creador del individuo. Claro, Sakarya Sitchin. Y hay muchas otras cosas, ¿verdad? También está la cuestión de los Amenaki, de los Ichichi. O sea, hay una epistemología, recordemos, nadie hablaba de estas cosas antes de Sakarya Sitchin, contrario a lo que alguna gente quiere pensar. O sea, estos son desarrollos nuevos, y hay muchas personas que repitan las cosas de Sakarya Sitchin. No estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que eso es lo que Sakarya Sitchin saca. A partir de esa sala de Sakarya Sitchin estamos hablando, pues, de cosas como, pues, de los Anakis, de los Enikiki, el Prateta X, el Vivo y ese tipo de cosas. Pero anterior a eso no se conocía. Y si se conocía, pues, era, pues, algo bien oculto dentro de la academia. Pero lo que me refiero es que esos planetas no se ven. Urán, Arturo y Plutón no se ven. No hay evidencia de que los antiguos lo conocían. Y como consecuencia, pues, la astrología tradicional no lo reconoce como tal. Porque, primero, no hay epistemología a lo respecto. No se ven. Este... Y a la misma vez hay un problema con Plutón. Plutón representa un problema porque Plutón es un planeta enano. Plutón no es un planeta per se, ¿verdad? Plutón es un planeta enano, ¿no? Y desde que Plutón se descubrió, recordemos, Urano se descubrió en 1781, Neptuno se descubrió, si no me equivoco, 1840 y pico, ahora mismo no recuerdo la fecha exacta. Y es curioso porque lo descubrieron dos personas, más o menos, en un periodo de como dos años. Y finalmente, pues, Plutón se descubrió en 1930-1931, ¿verdad? Pero el problema es que a partir de 1931 empezamos a descubrir que el cinturón de Keimer, la nube de Ur, existe, que crea como la idea de que el sistema solar es como un átomo, ¿verdad? Literalmente un átomo. O sea, el núcleo es el Sol. Entonces, los planetas son como... Son como parte del núcleo, de hecho. Y luego, pues, el cinturón de Keimer y la Urgo de Ur, que son inmensos, son como que lo que le crea ese aspecto esférico al... Por lo menos, redondo. Al sistema solar. Al sistema solar. Claro. Y a las afueras del cinturón de Keimer, existen estas cosas que se han visto adivinado. Plutón es uno, maquinaje gordo, y hay un montón de otros más que tienen una pórritas bien excedidas. Erijaurea. Cada día descubren uno nuevo que ya ni nombre tienen, solo tienen el código. Correcto. Así es. Correcto. No, estamos hablando de cientos de planetas enanos. Y por eso fue, como algunos que tú la escuchas sabrán, que en años recientes, pues, Plutón, se le quitó la categoría de planeta, y se relevó a planeta enanos por esta razón. Esta es la razón. Sí, sí, sí. Y, pues, o sea, Neptuno y Urano se pueden ver por el telescopio y son planetas. Eso no hay manera. Ahora bien, desde el punto de vista tradicional no se consideran. Desde el punto de vista moderno, pues, se consideran y se extrapolan un montón de cosas bien educadas, y otras que no son tan grandes. La teoría es la siguiente. Que los planetas Urán de Puno, y Plutón para Puno, son planetas transpersonales. Porque son planetas que están más allá del ojo humano, y son planetas que se mueven bienmente en relación a los otros. Por ejemplo, Urano, si no me equivoco, le da la vuelta al zodíaco en ochenta años. De Puno son como noventa y pico, y Plutón es bien irregular porque es un planeta en Puno. Y como consecuencia, pues, nadie vive tanto, ¿verdad? Claro, como para que la... ¿Recordemos? Claro, claro. Entonces, Saturno, para que tengamos una idea de que era el más lento en la antigua edad, se mueve el zodíaco en treinta años. O sea, que en una vida normal, al día de hoy, pues, tenemos todos retornos de Saturno. Si vive uno a noventa años, pues, tiene tres. Y si vive a ciento veinte, pues, tiene cuatro, ¿verdad? Que es usted que ha llegado a esa edad, ¿verdad? Eh... Y, pues, los Urán de Puno, pues, dentro de la astronomía moderna, se consideran planetas que afectan a las generaciones, y afectan a los colectivos desde el punto de vista de la astrología moderna, que es la astrología del colectivo. Y ahí puede que haya algo de veracidad desde el punto de vista, ¿verdad? De que Urán y Neptuno, pues, tienen un efecto en los colectivos, tienen un efecto, pues, en las masas, en los pueblos, en las naciones. Pero, para ser honesto, o sea, Urán llevamos doscientos años escasamente conociéndolo. Doscientos cincuenta, más o menos, para ser exacto. Un Neptuno, alrededor de ciento ochenta, por ahí. O sea, que todavía no tenemos, pues, la experiencia para conocerlos a ciencia cierta, o sea, los acabamos de conocer, son, pues, los vecinos nuevos en el vecindario. Y la realidad es que la astrología moderna da unos brincos bien salvajes en relación a sus significantes que parten, tú sabes, de dos siglos para acá, mientras que el conocimiento tradicional, astrológico, parte, tú sabes, de una epistemología de dos mil años. O sea, que esa es la idea. Y eso, y así te puedo contestar esas dos preguntas, y disculpas si me he tardado mucho en contestar. No, al contrario, aquí, este, todo lo que nos has dicho, estoy seguro que no solo para los radioescuchos, sino para mí, está resultando muy, muy aleccionador, y como te digo, son conocimientos nuevos, así que todo lo que sea conocimiento nuevo y aplicable a nuestra vida, pues, excelente, ¿no? Agradecidos que damos. Más bien, ya que hemos tocado el tema de los planetas estos que se adicionan conforme mejoran los métodos de observación del cielo que tenemos, o que tienen los científicos en todo caso. También hay otro tema referente al zodíaco, y esto yo lo leí por primera vez allá por el año 93. El zodíaco, el signo número 13, te vas a preguntar. Y el 14, y el 14, porque ya lo leía como desde el 98, el 99, que yo era un chiquillo, y me decían que Ofiuco y Cetus, que Cetus entraba por un ratito cual ballena que es, y de ahí volvía a salir y nos dejaba en paz, sí. Entonces, ahí hubo todo un debate, tengo entendido, porque algunos decían si afecta, otros no afecta, otros, este, por ejemplo, yo te conté que mi tío, por lo que él descubrió una agrupación esotérica, también sabe algo de astrología, y él decía, no, que se cerraba, ¿no?, de forma tradicional, y decía, no, porque son doce signos, porque se ha sido siempre, y no sé, se iba renegando a la cocina. Entonces, ¿cuál es tu posición al respecto de estos descubrimientos, no sé si científicos o supuestamente científicos, de que ya no serían doce los signos que están ahí, en ese espacio del cielo, sino trece, o catorce, o trece coma cinco, no sé cómo decirlo. Pues, pues mira, es que yo me tengo que unir al campo de tu tío, porque, como te digo, yo soy astrologo tradicional, y lo que dijo tu tío está correcto. Y mira, esto es un debate que lleva siglos, no solamente es un debate de ahora, y te explico. Era mi caso, y esto me va a faltar un poquito de tiempo, pero tengo que explicarlo para que los que los que me escuchan entiendan. Excelente. Hay doce signos, hay doce signos. Ok. Vamos a partir de allá, hay doce signos, en la Ortemaría hay doce signos y sacámenes. ¿Cuál es el problema? Y esto es algo que mucha gente no sabe. Existen tres tipos de zodiacos. Repito, existen tres tipos de zodiacos, y de ahí es que empieza toda esta confusión que tenemos al respecto. Primero que nada, tenemos que definir el zodíaco. El zodíaco es una palabra griega que significa círculo de animalitos o círculo de figuras. Literalmente animalitos, no animales, sino pequeños animales, animalitos. Eso es lo que significa el zodíaco. Prácticamente es la rueda de los animalitos que alude a las estrellas que están en la eclíctica. ¿Qué es la eclíctica? La eclíctica es el camino aparente del Sol y los planetas desde el punto de vista geocéntrico. Si queremos entender la astrología, tenemos que partir de una perspectiva geocéntrica donde la Tierra es el centro de todo. Nosotros no le damos la vuelta al Sol, el Sol le da la vuelta a la Tierra desde el punto de vista geocéntrico y como consecuencia los planetas se mueven en ese círculo, en esa carretera que se llama la eclíctica. Y el trasfondo de la eclíctica son las estrellas del Sol. Hasta ahí estamos claro, ¿verdad? Ok, ok, ok. Bueno, tenemos que dar en mente que ese círculo y esa eclíctica, que por si acaso, para que la gente sepa, tiene un grosor de alrededor de... varía. A ver, 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 a ver. 8 grados para el norte y 8 grados para el sur o 9 grados para el norte y 9 grados para el sur desde el punto de vista de la eclíctica, ¿verdad? Y en ese grosor, todas las estrellas que caían ahí, pues, están en el Zodiaco. O sea, que estamos hablando que el Zodiaco, que es un cinturón, que está en esa carretera, que es la eclíctica. Y como consecuencia, van a haber estrellas que no están en el Zodiaco. Por ejemplo, Orión, que es muy conocido, no está en el Zodiaco. Este, las estrellas polares, la estrella polar no está en el Zodiaco. Este, Sirio, que es la estrella más brillante, no está en el Zodiaco. Para aquellos que les gusten las cuestiones de extraterrestre, sepan el Zícular, donde se suele estar en el Zodiaco. No está en el Zodiaco. Bueno, los Pleias, bueno, los Pleias están en el Zodiaco. Este, dejando de otro, este, las Draconis no están en el Zodiaco. O sea, hay muchas estrellas que no están en el Zodiaco. Y tenemos que tener en mente que las estrellas tienen un catálogo desde el siglo II a.C. para la época helenítica, precisamente. Y desde los griegos, pues, se han catalogado las estrellas. Y al día de hoy, pues, ese catálogo de estrellas se mantiene dentro de lo que es la sociedad astronómica. Hoy en día, ahí dentro de las sociedades astronómicas, pues, hay 88 constelaciones reconocidas. ¿Ok? Ahora bien. No todas esas constelaciones van a estar en el Zodiaco. En el Zodiaco solamente van a haber una cuanta. Y en el Zodiaco, desde el punto de vista de la astronomía moderna, solamente hay 13 constelaciones. ¿Ok? Así que, hasta ahí, ya hemos decidido qué es el Zodiaco, ya sabemos qué es la Eclipse. Ahora bien, como te mencioné, hay tres tipos de Zodiaco. ¿Ok? Y esos tres tipos de Zodiaco son los siguientes. El Zodiaco astro-económico, el Zodiaco tropical y el Zodiaco sidero o siderano. Y la astrología únicamente, repito, únicamente, desde el punto de vista tradicional, los modelos se inventan cualquier cosa, por eso son modelos. Pero desde el punto de vista tradicional, únicamente se puede hacer astrología con el Zodiaco tropical y el Zodiaco sidero. No se puede hacer astrología con el Zodiaco astro-económico. Y así que vamos a decidir cada uno. ¿Qué es el Zodiaco astro-económico? El Zodiaco astro-económico son las 13 constelaciones que están en el Zodiaco o en la Eclipse. Y básicamente alude a las estrellas físicas. Es decir, alude a los enormes físicos de las estrellas. Esas estrellas que están quemándose, bueno, que no, literalmente no es que están quemando, porque estamos hablando de planos, ¿verdad? Pero son las estrellas físicas. ¿Ok? Y estamos hablando de constelaciones asimétricas. ¿Qué quiere decir eso? Que son de diferentes grosores. ¿Ok? Son de diferentes tamaños. ¿Ok? O sea, estamos hablando de fenómenos físicos de diferentes tamaños. Y son 13 específicos. O sea, que estamos hablando de un Zodiaco de 13 espacios de constelaciones físicas de diferentes tamaños. Ese es el Zodiaco astro-económico. Y hay 13 constelaciones donde está Oslo. ¿Ok? Que está entre, más o menos, está entre Sagitario y Libra con un cantito de escuadro. ¿Ok? Ahí es donde sale esta idea del decimotrecer signo. Pero no es el decimotrecer signo. Porque no estamos hablando de signos. Estamos hablando de constelaciones. Y signos y constelaciones son dos cosas diferentes. Así que el Zodiaco astro-económico es eso. Pero recuerda, con el Zodiaco astro-económico no se puede hacer astrología. El Zodiaco astro-económico es una construcción científica astro-económica, no astro-económica. ¿Ok? Buen punto. Ese Zodiaco no se usa para hacer astrología. ¿Cuáles son los Zodiaco que se usan para hacer astrología? Zodiaco siderio y Zodiaco cal. ¿Cuál es el más antiguo? El Zodiaco siderio. ¿Por qué? Porque antiguamente las personas, los antrólogos, hacían astrología para el Zodiaco siderio. Y el Zodiaco siderio es un Zodiaco con 12 segmentos imaginarios simétricos de 30 grados cada uno. 30 por 12, 120. 30 por 12, disculpa. 30 por 12, 360. Disculpa. 30 por 12, 360. Que alude los 260 grados de un Zodiaco. Que alude a la quíptica, que alude al Zodiaco. ¿Ok? El Zodiaco siderio originalmente, para allá en el siglo II, antes de que descubriéramos, bueno, antes del siglo II, de hecho. Porque en el siglo II se descubre la plazación de los equinoccios, por el Parco de Nicea. Pero antes de que el Parco de Nicea descubriera la plazación de los equinoccios, pues nosotros pensábamos que las estrellas eran cintas, o por lo menos que las estrellas se mantenían cintas en relación al observador. Y básicamente, pues los arqueologos antiguos, antiguos, en esa astrología rudimentaria, pues pasaban el movimiento de las estrellas, a través de la eclíptica, en ese trasfondo del Zodiaco, con las constelaciones de la Sina. ¿Verdad? Y básicamente, ellos cogían las constelaciones y más o menos hacían espacios de 30 grados cada uno. Dos espacios. Y ahí es que sacamos las doce constelaciones y los doce signos. Recordemos, los signos y las constelaciones son dos cosas diferentes. Las constelaciones de alguien mismo son asimétricas, son fenómenos concretos. Los signos del Zodiaco son simétricos y fenómenos imaginarios, que se proyectan sobre la constelación del Zodiaco. Y es el Zodiaco Sidereo, que básicamente construye un Zodiaco de doce signos simétricos, de 30 grados cada uno, para formar 360 grados, partiendo de una estrella en específico. ¿Ok? Así es. Y esa estrella en específico, pues nosotros... Bueno, antes que explique eso, pues ya explique. ¿Verdad? Porque antes que explique cómo se sucede eso, tengo que explicar lo que es el Zodiaco tropical. El otro Zodiaco, es el Zodiaco tropical. ¿Ok? Que básicamente es lo mismo que hay Siderio, que básicamente doce segmentos imaginarios simétricos de 30 grados cada uno, esparcidos a lo largo de la crítica. Lo que sucede es que el Zodiaco tropical toma como punto de partida siempre el tal llamado punto Aries, que básicamente es el punto del ingreso del Sol al equinoccio hernal, que básicamente es cuando el Sol comienza su camino hacia el suficio de verano, o mejor dicho, su camino hacia el norte, desde la perspectiva del inferior norte. Y ese central le siempre se va a dar a cabo para marzo, específicamente, 18, 19, 20, 19 de marzo, medido con el calendario gregueniano. ¿Qué sucede? Con el tiempo, pues, que se descubrió la precisión de los equinoccios y nos dimos cuenta que, como tú sabráis, muchas chicas sabrán, la tierra es inclinada, su eje de rotación alrededor de 23 grados en el, y ese eje está dando vuelta, y ese eje, cada 72 años, da un giro de un grado. O sea, que cada 72 años, el cielo físico de las estrellas cambia un grado. Como consecuencia, con el 72 años, pues, no pasa nada, pero si pasa mil años, pues estamos hablando de unos cambios grandes. Ahí es que empieza a darse cuenta la gente de que las estrellas se están moviendo en relación al plano del observador. Y hace 200 años nos damos cuenta también que las estrellas se mueven. O sea, que las estrellas no son fías, las estrellas se mueven y se mueven significativamente. O sea, las estrellas se pueden mover en 100 años un grado. O sea, no estamos hablando en relación a la precisión, estamos hablando de las estrellas grises. O sea, estamos hablando de diferentes movimientos, porque tenemos que tener pendiente, la Tierra tiene 6 movimientos. Generalmente dicen que son 4, pero realmente son 6. Tenemos la rotación, ¿verdad? La rotación fina, ¿verdad? Es básicamente la Tierra girando, ¿verdad? Tenemos la revolución, que es la Tierra girando, dando la vuelta al Sol. Tenemos entonces la precesión, que es la Tierra dando ese giro de su eje de rotación. Y tenemos la notación, que es esa precesión que está también subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y luego de eso tenemos los otros movimientos que a veces las personas pues no consideran, ¿verdad? Que es el movimiento de la Tierra en relación al sistema solar, dándole la vuelta al centro galáctico. Y luego tenemos también el movimiento de la galaxia en el universo. O sea, que tenemos un montón de movimientos, que tenemos un montón de movimientos. Pero el punto es que el zodiacotropical toma ese sentido, que siempre va a ser el mismo, pero que va a cambiar en relación a la estrella. Y ahí, muchas veces que tenemos la famosa era de Acuario, era de Pisces, porque la era de Acuario y la era de Pisces son las constelaciones siderales que la presente en el punto Aries está enseñando, porque el punto Aries es Aries, pero el punto Aries ahora mismo es la constelación sideral de Pisces, como consecuencia también la era de Pisces, o sea, no es la era de Acuario como ninguno quiere decir. Pero el concepto ahora cambia porque a la misma vez que la inteligencia de rotación se está moviendo, pues las estrellas frías se están moviendo, que estamos básicamente disparándole a un plan o en un bote, nosotros estamos en un bote disparándole a un plan que está en otro bote, o sea, los dos botes se están moviendo en el océano. Y básicamente se hace el zodiacotropical y hasta se hace esto pues el zodiacotropical siempre va a ser el mío, en términos de mediciones astronómicas. ¿Por qué? Porque el zodiacotropical no va a ser el mío porque el zodiacotropical se va a medir con una cosa que se llama ayanax. Es la corrección del zodiacotropical al zodiacotropical porque nosotros medimos el zodiacotropical a través del movimiento del sol desde el punto de vista geocéntrico. ¿Y qué sucede? El zodiacotropical puede tener varios ayanax. No hay un solo ayanax. Es decir, hay varias maneras de pedir el zodiacotropical de varias maneras de pedirlo porque hay varias maneras de escoger diferentes estrellas para comenzar. 30 grados cada uno sucede. Como consecuencia para el zodiacotropical pues hay diferentes maneras de verlo y como consecuencia pues van a cambiar los grados de los zodiacal de las pulsiones de los planetas pero los zodiacos son tropical y siempre van a ser las mismas mediciones. Por eso es que yo practico el zodiacotropical. Hay otros antrólogos que practican el zodiacotropical. Pero los astrólogos tradicionales nunca usan el zodiacotropical. Y de ahí es que parte esta confusión. Esta confusión es básicamente gente que publica estas historias para generar interés y para generar este... ¿tú sabes? Claro. Controversia y novedad. Gracias. Claro porque lo que está haciendo es que están diciendo que el zodiacastronómico es el zodiac que se utiliza para la astrología y eso no es así porque el zodiacastronómico no se usa para la astrología. Se necesita el zodiacotropicado o el zodiacosiderio. Ahora bien probablemente hay astrólogos modernos que lo hacen porque hay astrología que se la inventan. Tú sabes así de la manga como decimos aquí en Puerto Rico en el país. O sea que se la inventan y esa es la confusión. Pero esa idea de que cambiando el signo no o cambiando el signo sin muerte. Ahora bien si B cambia a zodiacosiderios sí cambian el signo y en promedio cambian alrededor de 24 grados para atrás. Es decir si B es cáncer ¿verdad? Sol es cáncer por ejemplo y tiene Sol es cáncer en 24 grados de cáncer o menos de 0 a 24 cáncer o menos y cambia a zodiacosiderios pues ya no va a ser cáncer ahora va a ser hemi y así por el estilo por todas las demás posiciones fundamentales en una carta moral. Y básicamente esa confusión es que uno tiene que entender los tres tipos de zodiacos en sus aplicaciones específicas tanto dentro de la astrología como de la astrología y básicamente pues eso es lo que te puedo decir en relación a esa a ese particular Muy bien la coincidencia de que lo que pasa en los cielos los movimientos de las estrellas y los planetas ciertamente influyen en nuestra vida y en nuestro devenir ¿verdad? ¿verdad? la astrología no se puede probar la astrología tiene un componente de C ¿ok? hay otros astrólogos que me van a negar pero si hay algo común entre los astrólogos se pasan peleando pero el punto es que la astrología no se puede probar porque es una cuestión de creencia es una cuestión de creencia por eso es un arte en adición a una ciencia lo que yo te puedo probar claramente es el componente científico y el componente científico es que por ejemplo déjame verificar mi computadora ahora o sea por ejemplo yo te puedo probar a ciencia a ciencia de que ahora mismo la luna llena está en el ciclo tropical del Tauro y no se ve al momento que vea esta entrevista eso es lo que se puede probar yo lo que te puedo probar son las posiciones de los planetas porque ese es el componente científico de los monos ahora bien de que la astrología te va a afectar de que la astrología tiene una preponderancia sobre tu vida de que tienes un destino y tienes un índice de Dios que se manifiesta a través de ese destino pues eso es algo que la persona tiene que creer tal y como la persona cree en Dios tal y como la persona cree en el dogma católico tal y como la persona cree en el Corán tal y como la persona cree en la sacrosacidad de la Torah tal y como la persona cree en el Papa va vaquita y de fe o sea esto es una cuestión espiritual más que toda claro que es un componente científico y eso es la realidad yo no puedo probar nada la persona tiene que creer y yo creo en esto la persona tiene que creer y cuando tú tienes una consulta astrológica el componente de fe es supremamente importante porque si tú no tienes fe no va para ningún lado o sea no solamente la astrología tiene la vida en general porque ese es el componente espiritual que nos distingue de los animales ¿verdad? el ser humano es un animal es un animal claro está por eso es su aspecto más superficial y mundo ¿verdad? claro el mundo poder no te queda hacer pensar que eso es todo pero nuestra capacidad de poder leer de poder escribir de poder entrar en ese mundo lingüístico de los símbolos y como consecuencia entrar en ese umbral de los afosantes de los minteles de los esoterismos nos conecta a esa gran cadena del ser que expliqué anteriormente con la descripción de lo que es el mundo geocentrista y la física aristotélica nos conecta y eso es lo que hemos perdido y hay estrólogos que se han dedicado toda la vida a probar la astrología con estadística y lo han pasado mal lo han pasado muy mal especialmente el caso de Michel Gauchel o como se pronuncia en francés Michel Coquelin Coquelin algo así o sea el títico se dedicó con su esfuerzo a probar la astrología y probó algunas cosas aunque tú no lo creas pero la pasaría es mal porque los paradigmas dominantes científicos de nuestra sociedad contemporánea materialista y teórica ya lo destruyeron y jodieron su vida al tanto que el tipo se suicidó claro no se suicidó diferente por las cuestiones antológicas sino que el tipo se suicidó por otras razones pero el punto es que digamos que ya estaba mal pero eso fue quizá la gota que colmó el vaso de todos los problemas que ya tenía sí y también se divorció y tenía otras cosas pasando pero el punto es que tú no puedes probar la gota de la misma manera que tú no puedes probar la existencia de Dios tú no puedes probar tu fe católica o sea es una cuestión de creencia y de hecho los escritos antiguos te lo dicen mira hay una cuestión que se llama hay un tipo de apología que se llama la apología horaria es la apología que te utiliza para contestar preguntas con las posiciones de los planetas es como si tú leyeras cartas del tarot pero están leyendo la posición de los planetas y lo que me dicen es lo siguiente el cliente tiene que tener una pregunta la pregunta tiene que tener un efecto emocional por ejemplo que ellos me voy a casar así o no pues el cliente tiene que tener esa pregunta clara el astrólogo tiene que entenderla tiene que haber una conexión espiritual o emocional disculpa y a la misma vez el cliente tiene que creer ok de la misma manera que cuando uno va un doctor tiene que creer en las necesidades o sea el doctor cuando tú vas como físico es un doctor básicamente él está siendo más o menos lo mismo que yo en el otro o sea claro él trabaja dentro de unos paradigmas científicos materiales históricos y a la misma vez tiene mucho conocimiento y mucho entrenamiento pero de la misma manera cuando los astrólogos se supone que se puede decir muchos astrólogos no lo tienen la mayoría de los doctores no tienen pero lo tienen pero lo único que quiero decir es que uno tiene que creer y a través de eso es que uno se cura uno entiende uno se sana ese es el efecto placero ese es el efecto de la mente ese es el efecto de la fe y como consecuencia los cristianos antiguos te dicen no le contestes pregunta a personas que quieren retarte a personas que quieren comprobar porque ese no es esa no es la manera de acercarte a los ministerios esa no es la manera de acercarte a los sacros santos esa no es la manera de acercarte a Dios la manera de acercarte a Dios es a través de la fe a través del estudio a través de la teología a través del trabajo del sacrificio de todo el tipo de cosas que uno tiene que hacer para hacer y la astrología es solamente un componente de esta vida espiritual ¿verdad? no hay puntos que otras cosas y esa es la razonesidad ahora bien yo lo que te puedo decir es que a mi me encanta la astrología primero que nada desde un aspecto superficial porque es una disciplina esencialmente interdisciplinar no puedo hacer un montón de cosas por mirar un montón de cosas y es súper cool y siempre cuando te estudiamos siempre lo estás aprendiendo es fascinante pero más allá de eso o sea yo me voy a explicar esto porque yo creo que este es el umbral la astrología representa un umbral un portal para que el hombre moderno reconecte con esa espiritualidad que ha perdido para que se dé cuenta que las religiones tradicionales sí son un camino hacia algo superior que las religiones tradicionales sí tienen un bagaje teológico milenario que nos conecta a una tradición que nos ayuda a contestar las preguntas que el hombre siempre tiene ¿verdad? porque el equipo ha dejado su vida que pasa después de la muerte la astrología es como ese primer paso para que todos los jóvenes del mundo que lamentablemente y tú sabrás muy bien estamos bajo un ataque constante de un sistema tecnocrático de una dictadura científica que lo quieren pues tú sabes convertir en engranaje ¿verdad? o sea que la astrología representa ese portal para realmente reconectar con esa dirección y para centrar esta pregunta o sea yo no puedo probar nada o sea yo no me puedo dejar de la astrología desde mi estudio y tú tienes que creer tal y como el que va a procesarse cree que es un pecado o va a ser perdonado claro o sea tal y como el que come la eucaristía cree en el milagro de su sensación que es magia albina y como eso pues nos sale ¿verdad? y eso pues tú sabes desde un punto de vista bien burgo uno diría ah eso es mentira pero más allá de eso o sea hay que deconstruir la reconstrucción puede que sea una mentira doble pero a mí no deja un efecto placebo que realmente conduce al hombre hacia algo superior y que lo transforma en un ser espiritual lo divide de hombre y lo encaminas y eso es lo que hace la gente esa es mi opinión y eso es lo que te puedo decir y espero haber podido contestar tu pregunta si de hecho que si quizá una última pregunta ya para cerrar la entrevista y programa esta pregunta sale de cajón y especialmente en la fecha en la que estamos y también por algunas cosas que tú has dicho como ligar esto al tema de Dios y es muchas personas creen que la religión cristiana es mayoritaria por ahora al menos en occidente y esperemos que por mucho tiempo más así como van las cosas creen que la religión cristiana está en contra totalmente sin ápice de duda con respecto a la astrología y a este tipo de prácticas como tú dices de ciencias ¿tú qué opinas al respecto? ¿cómo tú que eres católico? ¿cómo conjugas ambas cosas o qué respuesta darías a esta a esta apreciación que tienen tantas personas y que los aleja de la astrología? ah, sí, claro primero que nada hay varias cosas primero que nada yo quiero que la gente sepa y que tú sepas que yo me volví católico tradicional claro, yo fui bautizado y me fui católico pero pues era básicamente agnóstico y laico mucha parte de mi vida pero yo me volví católico tradicional a través de la religión y te explico hay que hacer una diferencia entre lo que es el católicismo tradicional el católicismo moderno y el protestantismo o sea hay que hacer una diferencia entre lo que es el católicismo tradicional el católicismo por platicano segundo y lo que es el protestantismo va a decir que la astrología es satánica eso no hay no hay que cuestionarlo los protestantes para ellos todo es satánico la Virgen María es satánica las decoraciones católicas las catedrales para los protestantes porque son protestantes son tú sabes son herejías son una apostasía o sea es el comienzo de la civilización moderna o sea es la gran apostasía la gran herejía que comienza con Ter y Calvino para ellos o sea ellos literalmente su razón de ser es protestar en contra de él si no protestan no son protestantes correcto atado al esclavo con la etimología o sea ellos literalmente desde siglo XVI decidieron echar al retrete 1500 años del terror y eso fue hace 500 años o sea que estamos hablando de que los protestantes van a correr quieren echar al retrete 2000 años del terror cortando y está en la batería cortando el protestantismo corta con toda la tradición elenística y romana que es parte integral del catolicismo que nos conecta a esa tradición antigua pre-cristiana que también tiene una validez que se transforma a través de la religión universal que eso es lo que significa catolicismo universal o sea y en una transgresión de energía y del protestantismo pues salen otras energías del protestantismo empieza a salir el socialismo el socialismo sale el comunismo el comunismo sale el maximo cultural y del maximo cultural que hoy en día va a surgir algo bien loco con el transhumanismo que eso se va a designar en las próximas décadas y con la tecnología de género y todo este tipo de cosas extrañas el deberir y la caída el Estado cayó o sea o sea que no vamos a debatir a los protestantes porque para los protestantes no hay manera ahora bien el catolicismo la relación con la astrología es bien curiosa porque uno pensaría pues el catolicismo prohibió la astrología no la astrología como ya hemos dicho el desarrollo histórico es antes del cristianismo y la astrología que está en el Nuevo Testamento está en el Nuevo Testamento está en todo el mundo recordemos en el Evangelio de Mateo si no me equivoco o en Marcos tenemos la historia de los Reyes Magos que los Reyes Magos son los tres astrólogos que básicamente estamos hablando de un astrólogo pensado un astrólogo a ver y un astrólogo y tú que básicamente van a la Estrella de Belén que algunos astrólogos dicen que es la Gran Concusión que es Cúpiter y Saturno que ocurre cada 20 años que de hecho va a ocurrir ahora el diciembre del 29 de este año podemos hablar de eso al final en términos de predicción y siempre está ahora y de hecho las Curias o sea los sacerdotes antiguos eran astrólogos porque eran gente letrada eran gente culta y como consecuencia la astrología era parte integraria de la educación del Cuatruvidium y el Delipidium ay Dios mío eso es un disparate lo que acabo de decir pero era la formación académica tradicional de analítica de que primero aprendían cuatro disciplinas después tres disciplinas y entre ellas estaba la astronomía o sea que no podía ser una persona letrada si no sabía porque la astronomía y la astronomía era una y era parte esencial de la física aristotélica que el catolicismo va a adoptar para explicar su conformidad y básicamente pues el catolicismo fue respalmado el problema era la cuestión del libre albedrío y el helenístico que eso es un debate que antecede que básicamente o sea que es lo que perdonía el libre albedrío o el destino y la percepción es que los astrologos helenísticos se basaban mucho en la idea de que la astronomía se basaba en un destino mientras que los católicos albedían la idea de que el helen del destino era el absurdo y esa era la razón principal de todo el debate y de todo pues la idea pues de todas las problemáticas de la astronomía y como consecuencia pues la iglesia lo que hizo es que dijo la astronomía es pálida como un instrumento para entender nuestro lugar en el mundo y nuestro lugar dentro de la gran cadena del ser dentro de esa física aristotélica que definió pues al mundo occidental durante casi distintos años hasta pues que al video que al video que al video y a los estrellas o sea que como pueden ver la relación de la iglesia y su astrología se limitaba a esta perspectiva ambigua de utilizarla como una herramienta para entender el lugar del hombre dentro de esa física aristotélica ¿verdad? pero como una herramienta para predeterminar el destino del hombre o para hacer hasta magia pues no se consideraba pues apto dentro de lo que era la teoría católica de la nación o sea que vemos como la iglesia sí representa la astrología de hecho que Santo Tomás de aquí no habla de la teoría en la suma geológica y habla respecto a las facetas positivas y las facetas que no son tan positivas dentro de la perspectiva geológica y como consecuencia ahí tenemos pues una referencia de cómo la iglesia no la tolera cuando ya pues la astrología se quede por tal hacia iluminación hacia magia hacia de energía y ese tipo de cosas o sea que eso es muy importante recalcar porque se utilizó y a la misma vez los primeros concilios la gente no sabe esto los primeros concilios se organizaron con astrología eleccionaria que es la astrología que se utiliza para escoger una fecha propicia para hacer algo específico de dicho modo muchos grandes astrólogos eran sacerdotes Guido Bonatti un sacerdote italiano fue muy experimentado en el medioevo de hecho tengo entendido que sacerdote uno también sabía astrología y de hecho muchos sacerdotes que de hecho hacían talismanes que era básicamente magia este astrología que es la magia natural más alta pero hay astrólogos que dicen que los hicieron mal y como consecuencia pues no ratificaron los talismanes pero tenemos el canto o sea los siete arcángeles son los siete planetas los siete sellos son los siete planetas las siete iglesias son las siete planetas o sea la numerología está ahí dentro de lo que es la tradición católica claro tiene que estudiar tiene que meterse y eso es algo que nos enseña ¿por qué? pues porque vivimos en un mundo de barcado segundo donde la iglesia está con vida está bajada está intervenida por fuerzas que son antiquristianas y católicas hoy en día la iglesia moderna es casi una iglesia protestante está saturada de homosexualidad yo estaba hablando con un amigo mío que sabe mucho más de esto que yo que estiman que el 50% del clero hoy en día es homosexual que es horrible y el otro 50% son gente que están peleando eso de tal o sea la iglesia tiene muchas cosas internas que no le enseñan a las personas pero bueno uno tiene que verlo desde el punto de vista de fe y a la que no es hay muchos campos están los tradicionales están los sebalantistas están los modernos está la gente que quiere llevar a la iglesia moderna y hoy en día hay muchas parroquias y muchas iglesias que son circo o sea que son pacientes a muchas iglesias protestantes con sacerdotes no saben si como por ejemplo la famosa renovación carismática católica en la que yo formé parte cuando era adolescente en ignorancia que estaban ahí con la panderita y cayendo al suelo balbuceando y una iglesia pentecostal dentro de una parroquia católica eso y de hecho eso es como a propósito como para como para para desalistar a los jóvenes y desamorarse y desligarlos de la tradición o sea si uno quiere ver que es una iglesia católica de verdad para aquellos que estén allá bueno no sé si es Puerto Maldonado o allá pero para aquellos que estén en Perú para aquellos que escuchen este show de radio vayan a una misa tradicional en latín una misa tradicional en latín para que vean que es una misa donde va para que vean porque lo han quitado la misa de nuestros ancestros la misa la misa en la que asistieron mis abuelos los tuyos también seguramente y los que nos han quitado de 60 a 70 años de esta parte del concilio Vaticano II que fue pues como dicen hasta tenía observadores luteranos dicen en ese concilio no te concilio tan curioso en su composición y mazones y mazones o sea y sabe Dios otras cosas y pues ese año 62-65 fue un año de la 60 y eso es lo que les puedo decir o sea y hoy en día pues la ignorancia es reina y muchas personas no tienen ese conocimiento teológico de ese desarrollo histórico después pues la teología de la muerte teórica como nuevamente para cierto curso se gratificaba pero para otro no se gratificaba y eso es muy importante recalcar Salud en sí el tema entonces no es que la iglesia le haya hecho la guerrita a la astrología como astrología sino a los usos indebidos que de ésta podían derivar porque siempre hay por ahí gente que va para el lado del futuro el lado egoísta exacto o sea recuerda astrología es una cosa cabalismo el cabal es otra cosa o sea lo que son las religiones el cabal específicamente que son lo que hacían en esa época el cabal es otra cosa lo que es la magia demonológica es otra cosa o sea y pues esta gente tenía esos libros o sea esta gente tenía ese conocimiento y eso era lo que nos querían en la iglesia de hecho la gente no sabe esto pero los mismos sacerdotes fueron los que comenzaban la magia demonológica porque ellos sacaban a los demonios en los exorcismos y eso es algo que se desarrolla a través del tiempo ellos sacaban a los demonios y luego se daban cuenta que ellos podían usar a esos demonios para hacer cosas y ahí es que se empieza a gestar la magia demonológica que era algo que ya sabían de antaño la cultura y ellos fueron los que desarrollaron algunos de ellos y ahí es que empieza pues la cuestión de la inquisición esta cosa pero esto es algo que nada más ayuda a la gente de elite estamos hablando de gente estamos hablando de lo que se veía el equivalente a gente a doctores hoy en día o doctorados estamos hablando de gente muy instruzada y parece que es algo que no ha cambiado mucho porque también justamente son ahora en las élites en las élites donde hay más satanismo no son esos que salen vestidos de negro con capuchas por la calle con cara de malo sino que lo verdaderamente feo está en las altas esferas tal como en esas épocas ahora no son de cosas también políticas y de otras cosas no y chapi y lleve esa idea más allá o sea hoy en día también los simbolismos y la estética ha cambiado ahora ya no son entidades de neónica estamos hablando de extraterrestres de lo que se conoce como extraterrestres muchos de estos channelings y muchos de esta en esta cultura de extraterrestres estamos hablando de lo que antiguamente se llamaban entidades demológicas pero los jeans como le dicen los dinámicas o los dinámicos como lo conocía la cultura eléctrica y eso es parte de lo que eso es parte de lo que si justamente estaba todo el tiempo viendo una comparación entre el dibujo de un demonio que hacía un satanista no acuerdo exactamente cuál allá por inicios del siglo XX más o menos decía que había tenido contacto con uno y era prácticamente el retrato de un extraterrestre uís que eso obviamente salió mucho después sobre todo por la obra de esta comunión y todos estos temas ya por los 70s 80s entonces ahí más o menos ya uno ve a qué se enfrenta bajo el disfraz de extraterrestre gris de Zeta Reticuli puede ser que no vengan precisamente ningún retículo sino que anden de otras procedencias más oscuras más macabras yo creo que te estás refiriendo a un dibujo que hizo Alistair Crow ajá exactamente yo creo que ese día se llamaba si no me equivoco pero si ajá y hoy en día hay convenciones donde la gente hace channelings y la gente escucha hasta los a los videos channeling a estas personas y nota algo Chati nunca hablan de Jesucristo nunca hablan del catolicismo o sea nunca hablan en un contexto histórico siempre hablan del devenir de la evolución y se inventan unas cosas y es bien cómico porque tú las hablas y te meten una serie de cosas que las tus palabras favoritas lo cuántico lo trascendental el no sé qué el cambio este espiral hacia la no sé cuánto o sea meten unos discursetes pero que obviamente están muy de moda y sobre todo en el mundo de la new age pegan bastante y ahí se quedan prendidos pues prácticamente los tratan como a dioses con los que han tenido contacto es así ¿no? correcto no ese es el problema que lo que te estás diciendo es que yo hasta más o menos discurso modernista discurso moderno de evolución de progreso y ahí es que entra también la misma mierda esta de ay disculpa la cosa esta de evolución de reencarnación evolutiva que es un disparate que no tiene que ver nada con el concepto tradicional de la evolución de la reencarnación o sea tú no quieres reencarnar dentro del contexto bédico hindú tú lo que quieres es trascender es trascender esa rueda exacto que sería lo que sería alcanzar el reino de los cielos en la tradición católica esa es la tradición claro se ve de diferentes maneras dentro de dentro de diferentes culturas pero tú lo que quieres es alcanzar el cielo tú lo quieres reencarnar entonces entienden esta idea de la decatación evolutiva de que ahí fuiste tú sabes lamentablemente pues toman lamentablemente pues engañan a mucha gente y pues esa es la realidad del mundo moderno en el cual vivimos y disculpa que se me hayan se me hayan salido esas palabras no, no te preocupes a mí se me salen cosas peores cuando me refiero a la situación en la cual nos ha tocado vivir pero bueno como bien dicen tus canciones ahí de los niños estelares pues aunque la dictadura científica acaba de empezar pero también es cierto que Satya Yuga está por comenzar claro parece que si nos damos por los hindúes no va a empezar ni en diciembre ni enero pero bueno ya va a comenzar así que terminamos esperando sí y para cerrar yo nada más quiero decirle a la gente en términos de cuestiones básicas de astrología o sea nosotros estamos por comenzar ahora que siempre es un periodo nuevo de 200 años que empezó que empezó a gestarse o sea se llama la carta de conjunción es verdad que cuando Júpiter y Saturno se juntan y generalmente ellos se juntan cada 20 años y por 200 años hacen las confusiones en la misma triplicidad o en los mismos ciclos del mismo elemento y desde 1800 hasta 1980 se estaban haciendo confusiones en signos de tierra y entonces ahora vamos a comenzar en los signos de aire porque sabes que cuando cambian las triplicidades hay una sí y una no es decir en 1980 fue el signo de tierra en 1980 perdón 1980 disculpa 1980 de 1800 a 1960 fueron el signo de tierra 1980 fue el signo de aire 2000 fue el signo de tierra y ahora en el 2020 vamos a entrar en la transidad de aire por los próximos 200 años o sea que todo lo que se ha estado del 80 al 2020 todo esto que tiene que ver con la globalización la caída del soviético el internet o sea y ahora la automatización de la economía la inteligencia artificial la criptomoneda estamos viendo un periodo de 200 años que comienza ahora de lleno en diciembre y que se va a extender hasta el 2220 por ahí más o menos o sea que eso es algo muy interesante y de largo alcance y sobre todo de largo alcance estamos hablando de prácticamente 200 años 200 años porque básicamente ocurre cada 20 años las grandes conjunciones las grandes mutaciones ocurren cada 200 años hasta ahora tenemos una de 2020 y entonces el ciclo completo se vuelve a repetir cada mil años más o menos y este ciclo que estamos ahora comenzó en el siglo XVI que fue pues básicamente el descubrimiento de América y también fue de la reforma protestante y estamos en ese ciclo estamos ya pasando a la mitad hacia la segunda mitad bueno entonces se vienen cosas bastante interesantes en los siguientes meses como si ya no fuera suficiente con las cosas interesantes por decir lo menos que tenemos ahora definitivo y cualquier cosa la gente lo puede buscar en mi canal de YouTube Fernando Raúl Astrology pueden buscar la gran conclusión yo hice una entrevista con un astrólogo chileno muy bueno tradicionalista se llama Pablo Yanichensky excelente recurso donde hablamos al respecto y también y también en mi podcast lo puede así es totalmente recomendado entonces estimado amigo Fernando este ha sido el final de la interesantísima conversación que hemos tenido sobre temas que han discurrido desde la astrología hasta otros aún y incluso más picantes así que te agradezco te agradezco muchísimo que pues que hayas participado ahora te hayas dado un tiempo para Misterio Infinito Perú y para Misterios al Atardecer y también para quienes nos escuchan en ENEX la radio del misterio y pues un fuerte abrazo y espero que pronto estemos también en contacto nuevamente para hablar de temas tanto incluso más interesantes estimado Chapi de verdad muchísimas gracias tú haces las mejores entrevistas y te lo digo de verdad o sea fue un placer y siempre es un honor que me invita y sin duda alguna tenemos que verte con la mente de hecho que sí un fuerte abrazo Fernando y que todo vaya bien por allá ya cuando suba el video a Misterio Infinito Perú definitivamente le voy a poner la foto que tienes en Telegram ahí con esos ojos rojos que parece que te hubieran asimilado los boards de Star Trek ¿no? y te hubieran puesto ahí sí esa vaya sin lugar a dudas listo que pases una buena noche que todo vaya bien por allá saludos hasta Puerto Rico hasta Guadalajos y como siempre saludos fuerza serenidad y sabiduría así es listo entonces estamos conversando gracias chachos esta fue la gran conversación más que entrevista una conversación Dios mío hemos estado más de una hora casi una hora con veinte espero que haya sido de vuestro agrado Fernando Raúl Castro Álvarez desde Puerto Rico cantante de Los Niños Estelares les recomiendo que por ahí en YouTube busquen Los Niños Estelares tienen canciones muy buenas algunas de contenido bien fuerte que no pueden ser puestas en la radio yo era encantado pero tienen cositas no cositas pero que te puedes tú ahí aprender bastante sobre la realidad a veces no tan luminosa del mundo en el que vivimos canciones como Eterno Retorno que es más feeling Satya Yu hasta por comenzar la dictadura científica acaba de empezar que fue conocida en Lima a través de una radio pirata que le ponía bastante tenemos por ahí también otras como estoy en bici en Guaynabo que es más lúdica bueno varias más que ya ustedes las pueden ir un ariesión escorpión tripiando en el baño con mi jeva Dios mío incursionada alrededor genial y por supuesto muy aparte de ello muy aparte de esta faceta soy un hombrecito también soy un hombrecito soy un hombrecito yo necesito amor bueno ustedes pueden revisar los niños estelares en Youtube asimismo también él tiene un canal muy interesante de cuestiones digamos de humor social o sea de humor con crítica social humor inteligente y también hace sus reviews de los mejores chicharrones de Puerto Rico genial realmente ese canal se llama La Avanzada Y La Avanzada y una letra Y y bueno y aparte de eso tiene por supuesto el canal de Fernando Raúl Astrology que también tiene una página web donde incluso ustedes así de la distancia pueden pedir que él les haga pues un servicio de carta natal o carta astral para saber su su futuro su destino su situación actual según lo dicen las estrellas desde el punto de vista de la astrología vérica así que al gran amigo Fernando lo pueden ubicar de esa manera en buscar las canciones que no tienen pierde de los míos estelares en Youtube a través de fernandoraulastrology.com y también fernandoraulastrology en internet en Youtube y también en el canal de Youtube aparte de fernandoraulastrology en La Avanzada Y ahí para que se rían un poquito sobre todo les recomiendo los sketches de un personaje buenísimo que él tiene llamado el nene de plaza todos nos hemos topado con un nene de plaza en nuestras vidas sobre todo lo que vivimos en ciudades eso se lo puedo asegurar por mi parte quien les habla Fernando Chávez Martínez se despide saben hoy estamos el 31 de octubre es un día en el que algunos celebran la luz otros celebran la oscuridad seamos amigos de quienes celebramos la luz seas católico evangélico adventista mormón leas el libro durante como yo o incluso si no tienes creencia apuesta por la luz en cada momento de tu vida no tiene pierna la oscuridad pues por algo es que la oscuridad nos da miedo desde pequeños aun cuando no sepamos lo que representa dejémoslo llevar también por esas emociones primigenias de la infancia que ya nos indicaba mucho yo por mi parte pues es un día más un día más de vida en el cual por supuesto agradezco al Padre Universal al Padre Celestial por concedérmelo para darme esta existencia que pues como a todos si tenemos los ojos bien abiertos nunca deja de brindarnos sorpresas y aunque las cosas no sean tan fáciles aunque a veces se nos vengan tiempos difíciles pues siempre podemos ver si tenemos la fe puesta en el de arriba una luz en medio de tanta oscuridad sin la luz en medio de esta luz me me Gracias.